Eugenio Reyes, Ecologistas en Acción, Benmangé, pues nos lo encontramos aquí en esta ponencia, hay charlas o jornadas que se van a realizar en el municipio de San Bartolomé de Tirajana con la renaturalización de los barrancos. ¿En qué va con seis tiros, Eugenio? Porque además esto es programado y puesto en marcha precisamente por Benmangé. Bueno, sí, la idea es empezar a crear espacios técnicos de formación para entender que nuestro barranco es un recurso estratégico, nos enfrentamos a un colapso climático, los datos de Canarias, la temperatura media ha subido 1,2 en Canarias, mientras que la media del planeta está en un grado, tenemos 0,2 grados por arriba de la media mundial, los mares están creciendo en el torno de Canarias, pueden llegar hasta 18 centímetros los próximos años, por consiguiente es probable que muchas cabeceras de barrancos sean modificadas, entre ellas la charca de más palomas, probablemente incluso que el mar termine tragándose la charca de más palomas y nos enfrentemos a un colapso de todo lo que son las primeras líneas de mar, playas, dunas, etc. Entonces los barrancos van a ser esos espacios privilegiados. Que cuando hay una gran avenida, un evento climático extremo, va a absorber la lluvia y cuando haya un aumento de temperatura como estamos teniendo este mes, en octubre hemos batido, vamos a batir el récord, en octubre se ha batido el récord de los últimos 40 años más cálidos. En conjunto Canarias está pasando un clima, esa época de Canarias como primavera, eterna primavera, está pasando a un tema de templado, a un tema árido, a razón casi de 6 kilómetros por metro cuadrado, de kilómetro cuadrado de año. Entonces los barrancos podrán un poco, en esas épocas de calor, pues se refugiarán las aves, que es la fauna, todo tipo de fauna, la flora, concretamente el charco de más palomas y su barranco, puede ser un sitio privilegiado para la primera experiencia piloto de incorporar resiliencia, o sea, mecanismos del barranco para que pueda resistir esos eventos extremos, tanto con vegetación como con otro tipo de intervenciones. Bueno, Canarias y Gran Canaria también creo especialmente, nos encontramos con muchas edificaciones en esos barrancos, ¿no? Sí, alterado el caso concretamente de más palomas, se unieron dos barrancos, Fataga y Agaure Gamboesa en uno, en un solo canal, que tiene los errores clásicos de finales de siglo, o sea, que no está preparado para los eventos climáticos extremos, o sea, es un vector rápido, el agua va a toda velocidad, entonces, en los eventos climáticos extremos hay dos variables a controlar, el caudal, la cantidad de agua. Vamos a plantear, la propuesta es ampliar el vaso en sí mismo, ¿no? Que tenga más capacidad de absorber caudal y, por supuesto, ralentizarlo cuando una velocidad se convierte en un problema, erosiona la charca, si se desborda tendría afecciones importantes a la población, con el dato de final de septiembre, que fue también otro récord, ¿no?, de 40 años, el día de más poliometría en los últimos 40 años, suerte que la poliometría fue intensa en las caras norte, la lluvia fue la cara norte, si esos datos de más de 100 litros cada 12 horas se dieran en el barranco, hablaríamos hoy de estar recogiendo turistas en alta mar, ¿no?, o sea, probablemente hay apartamentos, ¿no? Esto hablábamos también antes con el ingeniero, hay un proyecto presentado por ustedes, será recogido por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, o en este caso el Gobierno de Canarias, para poder acceder a esos fondos europeos. Lo que hemos desarrollado es una propuesta para que las corporaciones locales, tanto Ayuntamiento, Consejo Insular de Agua, Gobierno de Canarias, pues aprovechen lo que consideran. Nosotros producimos materiales, un gran EG, sin ánimo de lucro, y los materiales que producimos están disponibles, los informes que hemos hecho y la propuesta para que las corporaciones, las autoridades, más solo responsables del cauce público y de la seguridad de la población, pues tomen las medidas que consideren y aprovechen lo que les sea de valor para ellos, ¿no?, el documento. Bueno, muchísimas gracias, don Miguel. Bueno, soy Santiago Martín Barajas, coordinador del Área de Agua de Ecologistas en Acción, y uno de los autores del proyecto de renaturalización del tramo urbano del barranco de Más Palomas. Bueno, precisamente en este proyecto es lo que vienen a presentar aquí hoy, en San Bartolomé de Tirajana, a través de Ecologistas en Acción. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros desde Ecologistas en Acción, en toda España, estamos llevando a cabo proyectos de renaturalización. Empezamos con el proyecto de renaturalización del tramo urbano del Manzanares, en la ciudad de Madrid, pero luego hemos hecho con este 15 proyectos más en diferentes lugares de España. Algunos ya se está llevando a cabo, por ejemplo, el de la renaturalización del río de Oro en Melilla, y luego hay otros aprobados, como el del río Piles en Gijón o el río Francolí en Tarragona. En Canarias todavía no se ha hecho ningún proyecto de renaturalización y este es el primero que iniciamos con Ben Maget, Ecologistas en Acción de Canarias, que hemos elaborado este proyecto y el objetivo es que un barranco que ahora mismo tiene un aspecto duro, vamos a decirlo por ser suaves, todo cimentado y tal, pues intentar devolverle una cierta naturalidad sin que ello, digamos, afecte a sus funciones para la evacuación de agua en caso de avenidas, lógicamente. Eso es un tema fundamental, pero se pueden conciliar ambos aspectos. El tener un barranco más natural del que tenemos ahora, que ahora es totalmente antinatural, y a la vez siga cumpliendo esas funciones. ¿Por qué es importante la renaturalización de los tramos urbanos de ríos? Bueno, por razones medioambientales es más que evidente, porque de haber lo que ahora, haber un ecosistema más o menos natural, pues hay un mundo, lógicamente, pero sobre todo tiene un importantísimo componente social. No hay que olvidar que un tramo de un río, un barranco, una rambla, un tramo urbano, es el sitio que ven casi a diario, durante una buena parte de su vida, miles de personas. Si tú haces que tengan un entorno agradable, pues lo que ocurre es que, en cierto modo, estás contribuyendo a mejorar la calidad de vida de esas personas. Por otra parte, hemos conseguido que el Gobierno de España haya abierto unas líneas de financiación económica para financiar proyectos de renaturalización de ríos en todas las ciudades españolas. Ahora hay una convocatoria de 62 millones de euros, que creo que cierra a finales de diciembre, o por ahí, y pensamos que, bueno, es una financiación al 95%, o sea que no está nada mal. Y esperemos que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana presente este proyecto, junto, adaptándolo a las condiciones de la subvención y, entonces, pues, bueno, poder obtener esos fondos. Y, de esa manera, pues, para finales del año 23 podrían disfrutar los vecinos y vecinas que viven aquí, pues, de un barranco bastante bastante más natural que lo que es esas chapas de piedra que hay ahora mismo en el río, que son lo más antinatural y antihumano que existen. Muchísimas gracias. Encantado.